un saludo muy buenos días para todos mis amigos todos los que se están capacitando y los que sean capacitarse soy el profesor luise bueno ok entonces esto es un vídeo explicativo para una de mis alumnas está aquí está por allá en bolivia entonces mira esto no tengo el cambio en exacto pero les voy a explicar lo que va a suceder digamos el cambio aunque usted tiene ya que se lo llamamos detenedor yo tengo acá uno entonces la idea es que el cambio en la casa acá en esta parte cita en la forma quebrada que es donde está la línea metatarsiana o sea la línea metatarsiana donde el pie dobla entonces no se puede sacar así porque entonces fastidia ni atrás porque todo el zapato se figura entonces debe quedar aquí en la línea cuando se coloca aquí a la parte de atrás viene a quedar aproximadamente a unos tres centímetros empíricamente se habla de dos deditos así la distancia listo ahora los cambiones no vienen para la horma viene el cambio digamos que usted tiene que tener ahora que hay que colocarlo sobre la horma y darle la figura hay que darle la figura en esta en esta parte cita vamos a ver si me logro bueno la forma lo coloca sobre sobre la superficie y tenemos que darle la figura para que agarre el quiebre de la horma agarre el quiebre de la horma que usted lo coloque sobre la horma él tiene que descansar no puede quedar puenteado porque si usted lo coloca y queda puenteado entonces el zapato cuando salga se va a desfigurar no él debe quedar para que esto es para el zapato de taco aunque para la sandalia que tenga de pronto un tacóncito como como éste se le coloca el cambio en sito también plano porque es que esto al caminar no produce un puente de la idea es entonces lo colocamos después de que está arreglado ahí tenemos que colocarlo sobre la plantilla se haría acá en esta forma lo pega con pegante amarillo y le coloca un tapacambrión o sea tapacambrión es otro pedazo de plantilla que hay que colocarle encima para que bueno porque si usted lo es así no más cuando las personas caminen él se va a levantar así entonces a veces le colocamos yo le coloco muchas veces un pedazo de una tela gruesa de zapatera que llama aquí o compadre selva y la idea es que la plantilla le quede lista así con su cambrión le quede quebrada cuando usted la coloque en la horma ella le queda con todo el quiebre si es cinco y medio seis y medio siete y medio entonces ese es quebrantarlo eso es duro el que usted tiene un acero es duro pero es que esa es este que yo tengo aquí para el simulacro es una latica es una latica pero es el que usted tiene le da buen martillo sobre sobre esto para que le haga puente listo y quede descansado las uñitas las que trae dos uñitas va para atrás es que algunas veces necesitamos meterle puntilla al tacón entonces debe entrar uno por esa ranura cierto o tornillo ahora se utiliza el tornillo y acá especialmente acá que nos debe quedar en todo lo que es la línea listo entonces espero haberle colaborado con eso entonces lo quebramos primero y hacemos la plantilla aquí en colombia ya las plantillas vienen todas listas hechas usted pide plantillas cinco y medio seis y medio siete y medio entonces simplemente para hacer la sandalia pero aquí en este en este caso pues entonces uno hace las las plantillas así artesanalmente un saludo para todos mis fans mis amigos en este momento es que están abiertas las inscripciones están abiertas las inscripciones para los cursos de diseño y modelaje corte guarnición o aparado como llaman en otros países montada y ensuelada emplantillado y empaque y escala de molde hay personas que saben sacar moldes pero no saben escalar sacan el molde 36 pero no saben a ir al 678 cierto pero yo lo enseño entonces en el whatsapp 3 17 653 273 yo siempre en mis vídeos les dejo mi whatsapp yo soy un hombre público un hombre serio de respeto y por eso dejo mi whatsapp ahí pero la que de pronto aunque no me ha sucedido pero me han echado una broma yo enseña los bloqueos entonces fácil esto es la idea era porque es que hay mucho que me escriben a correo profesor del teléfono el teléfono es como si no viera mis vídeos es importante que vean los vídeos si me quieren colaborar con el canal le da manita arriba si entonces voy a tener de 8 a 10 de la mañana diseño y modelaje va a ser casi presencial porque va a estar por cámara de 10 a 12 corte de 2 a 4 guarnición y de 4 a 6 soladura montaje si todos estos cursos ya me les doy los valores los precios estoy haciendo súper económicos únicamente va a tener cuatro o cinco alumnos en cada grupo no más diseño y modelaje 5 cierto que yo los pueda atender porque voy a estar en cámara atendiendo lo que iban a aprender de unos a otros van a aprender va a ser muy dinámico entonces escríbame al whatsapp 3 17 6 53 12 7 desde ya desde hoy porque esto es hasta el 30 o 31 de junio que termina el día del mes del padre les voy a dar una buena promoción ya después siguen los precios que las personas saben cuál es un saludo muy especial espero que a las personas interesadas les sirva este pequeño vídeo sobre el cambrión aquí se llama cambrión en colombia está hablando en palabras colombianas recuerden que lo que me escriben en el whatsapp de fuera de colombia deben de agregar el 57 como código un saludo y un saludo para todos los padres del mundo para todos los padres los para esto a mí me creó un padrastro excelente ni mucho lo llevo aquí el año pasado pero cumplió con lo que tenga que cumplir me enseñó honestidad respeto y trabajo que es lo que más vale para las personas un abrazo para todos